Nos hemos encontrado con bastante frialdad al otro lado del teléfono con un Felipe Moreno que dice estar cansado y agotado con la situación del Real. De hecho, había un momento en el que ya no podía ni conciliar el sueño. De forma que se da una pagación y dice que hasta el 21-22 de este mes no va a tomar ninguna decisión y que por lo tanto quiere desconectar acerca de todo este asunto. Sí reconoce, por ejemplo, sí reconoce contactos con otros clubes. Ese es el caso del Hércules de Alicante, en donde podría entrar no como inversor, pero sí como gestor. De momento tiene absolutamente aparcado lo del Real Murcia. De hecho, dice que no va a afrontar, por supuesto, las cartas de pago que tiene que hacer frente al Real Murcia en los próximos días. Asegura que tendrá que ser el club de Agustín Ramos el que haga frente a esos 850.000 euros que vencen prácticamente estos días.